Mi vida me hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Todo se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Ahora vamos a invitar A mi compa Luciante Estrada Que nos acompañe A cantar un tema Una canción Que le grabamos anteriormente Compa Luciante Viejo Gracias, gracias Por la invitación Es un honor Trabajar con ustedes de nuevo A ver muchachos De la banda Arránquese con esa canción Que se llama Me voy a tatuar tu nombre Ustedes saben como suena Dice así Esos ojos Y esa sonrisa Ese cuerpo Que dice Señor Dios Me los voy a tatuar En el pecho Para que se enteren Que te amo Mi amor Aunque digan Que tatuas es malo Y que mi sangre Se contagió Ya te traigo Insertada en mis venas En malas y buenas Tu dueño ya soy Me ha contado Me ha contado que traes pasaporte Y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste Siempre fuiste viajera Siempre fuiste viajera Sin papel Y a mi puerta Viniste a tocar No me pidas Que el mundo ya te ignore Porque yo sé Si lo pueda lograr Tú lograste Que yo me enamore Por eso Por eso Tu nombre Me voy a tatuar Soy el hombre Más feliz del mundo Cuando pienso En tu cuerpo Mujer Me imagino Besando mis labios Y yo respirando Tu aliento También Muchos dudan Que me correspondes Y que son cuentos Que invento yo Pero quiero Que todos se enteren Que nadie Te tiene Más cerca Que yo Me ha contado Que traes pasaporte Y mi sello Le quiero dejar Siempre fuiste Viajera Sin papel Y a mi puerta Viniste a tocar No me pidas Que un día Te ignore Porque yo sé Si lo pueda lograr Tú lograste Que yo me enamore Por eso Tu nombre Me voy a tatuar Viejo Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Dios los bendiga Ahí se las encargo Y nosotros somos Los armadillos De la sierra Y la banda La destructora De México Vámonos Vámonos Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre Agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Verde y Milano Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a matamoros Fueran a tocar No se engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Cualquier equipo musical Por los papeles Del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Lo llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa religión El comandante El comandante de la federal Nos dijo Con veinte mil dólares Los puedo dejar Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca Un buen porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y él no podemos mentir La corrupción En el gobierno mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero Para comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Pues yo veo que el patrón La trata siempre bien mal Y pues la mera verdad Me gusta mucho la patrona Y no sé si decírselo Te vas a meter en broncas Ponte a pensar las cosas Te vas a meter en problemas Tal vez sí Pues es que la verdad Me gusta mucho ¿Cómo ves si me la robo? ¿Qué pasó, fray? Yo te diría Que lo pensaras dos veces Estás jugando con fuego Y eso no está Nada bien Yo no puedo vivir sin ella 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 Dígan que viene ahí Hola, hola, buenos días Hola, hola Cuando yo estoy yendo Estoy trabajando bien Estás trabajando bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Se me hacía tan bonito pa' creer que era verdad Sin embargo disfruté cada minuto hasta el final Hubo malos entendidos o los celos que se yo Te obligaron a dejarme sin decirme ni un adiós En las noches a tu almohada besaras buscándome Llorando desconsolada o reclinándote Porque el frío a veces cala pero el abandono más Claro estaba que te amaba y no creíste en mi verdad Cierra tus ojos de niña y tu alma resnúdame Dime si me necesitas que mi amor te entregaré Nada me importa la vida si tus besos ya no están Intentaremos de nuevo y dejaremos de llorar Pensaste que iba a llorar por tus depresos Te volviste a equivocar Quédate atrás con todo esto No necesito tomar para olvidarte Mi corazón ya sanó, ya te olvidó Puedes marcharte Y que se oiga bonito mi fray Puro distinguidor Pero con los armadillos de la sierra Voy a confiarte un secreto Guárdalo en tu baúl Muchas noches he soñado Que soy tu príncipe azul Aunque a príncipe no llego Dios me hizo un simple peón Siempre fuiste en mi huerto La más delicada flor Cierra tus ojos de niña Y tu alma resnúdame Dime si me necesitas Que mi amor te entregaré Nada me importa la vida Si tus besos ya no están Intentaremos de nuevo Y dejaremos de llorar ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien, patrona Hasta luego Hey, despierta, cabrón Ponte a trabajar, bueno Ya, no me puedes ver Pasando un ratito conmigo Caray, este cocho, de veras Si, 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 si Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles Cazafé La triste historia que pasó En el medio agosto Yo con tristeza y con dolor Les cantaré Pero un día jueves Un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba Que se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando La uvaena Que la tolla con un hombre Desconocido Porque el hombre ya pensaba Asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dictar Yo soy tu amigo Y pa' probarte Tené un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Ya de salida Paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Luego se mete Y aquel se quedó En la puerta Dice tu amigo Traigo ganas de cantar Música Falta un corrido Y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía cantar Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todas le hablaban Rogando Que no se fuera Música Pueden estar Reimil Estaba lleno El agua Hay que cuidar Que no crean Que están en su tierra Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón Música El pobrecito Ya no llegó A su hijosa Lo asesino De ese hombre Infame Sin razón Música Luego que vieron Que Claudio No aparecía José Raena Vino a buscar Lo aso ya Música Solo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decían No vi casa Música Cuando se juega El viernes Sábado Y domingo Acá Raimundo Y José No podían La ver Música Acá de al lunes Es como la hora De la tarde Sujo Raimundo Que lo pueda gocer Música Se fue Raimundo A donde dijeron que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Música Y Sierra Raimundo Al conocer Lo que era Yo te perdone Hay que a dos La odio No hay Música No hay 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 Ellos dijeron Que ahí Fuera Sepultado Que era Imposible Que al Campo Santo Llegar Vuela Calandria De las Altas Azules Desde Amorelos Que los Regresa Prontito Música Así que Dices A los Padres De Baena Que los Hijos Se hayan Sepultado Al pie Muchito Música Tuve que afinar Mi lira Pa' cantar Este Corrido Y los Versos Que Les Canto Se Los Compuse A un Amigo Es De Los Que Hablan Muy Poco Y Que No Hacen Mucho Ruido Música Crecio Crecio Muchas Carecias Pero Con Buenos Principios Que Le Inculcaron Sus Padres Y Eso Mucho Le Ha Servido Música Fue Criado En El Aguacate Un Ranchito Allá En La Sierra Para Salir Adelante Tuvo Que Dejar La Escuela Por Ser El Menor De Todos Le Apodaban La Memela Arriba El Estado De Guerrero Vámonos Para El Aguacate Con Padani Y Puro Armadillo De La Sierra Viejo Música A pesar De Ser Muy Pobre Se Ha Logrado Superar Música No Lo Ha Cambiado El Dinero Y Nunca Lo Cambiará Algo Que No Ha Superado La Muerte De Su Papá Música Por Las Malas No Le Mueva Por Por Las Buenas Es Amigo Música Su Madre Su Adoración Su Esposa Y También Sus Hijos Por Cierto El Menor De Todos Baby Es El Más Consentido Música Es Daniel Campos Placarte De Quien Les He Estado Hablando Que Siempre Se La Ha Rifado Y Se La Sigue Rifando Y En Su Camioneta Roja De La Sierra La Ciudad Siempre Lo Verán Paseando Voy a pasar a no Tengo tiempo de hablarte, se me afigura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito, soy hombrecito y ni nada lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas, porque no puedo dejarte de querer Ciervito lindo no me tengas desconfianza, que si Dios quiere, no más tú y yo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera y que nos hagas felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo, bajo ese trono de aquel inmenso Dios El zarpazo digital pre-pre-presenta Llegó vestido de negro, no siendo un fino cabaño Tenía una cita de amor, como un charro mexicano, la boda más comentada Allá en el rancho el dorado, y todos los invitados Llegaban con sus regalos Le di un trago a su mezcal, y Juan dijo a sus amigos Soy el hombre más feliz, mis sueños están cumplidos Gracias queridos papás, gracias queridos papás Me caso y están conmigo, pero ¿dónde está mi novia? Quiero ver sus ojos lindos Allá en la plaza de toros, como Juan lo había pedido Se detuvo el jaripeo, se detuvo el jaripeo Y bajaron los padrinos, se hizo la valla de honor Con puros caballos pinos, venían la lluvia de flores Y aplausos de sus amigos Juan camino hacia el altar, que el padre había improvisado Ya tengo el agua bendita, ya quiero verlos casados Pero la hermosa María, con Luis mandaba un recado Ya no me caso con Juan Ahorita estoy con Ricardo La María y Juan no te suman Jamás volverán a verse Ella en su mundo perdida El derrotado y sin suerte Aquí triunfó la mentira Engañó a un hombre inocente Fue una mujer inmadura Así lo dijo la gente El zarpazo digital pre-pre-presenta Dueto los armadillos 26 zarpazos de oro Ya vine y estoy aquí Despierta si estás dormida Aquí estoy juntito a ti Chiquitita de mi vida Estoy velando tu sueño Porque eres del consentí Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Son las tres de la mañana Tú te puedes levantar Estoy junto a tu ventana Ven conmigo a platicar Yo quise venir a verte Porque en ti vivo pensando También te quiero decir Que te vayas preparando El plazo que nos pusimos Ya se nos está llegando Chaparrita de mi vida Quiero decirte una cosa Eres la mujer más linda Yo siempre te haré dichosa Quiero llevarte al altar Para que tú seas mi esposa Ya me voy a despedir Aunque acabo de llegar Yo te quiero y tú lo sabes Tú no lo puedes dudar Muy pronto regresaré Para llevarte al altar Querida, donde tu casa Hasta cuando me mire en tu mando Pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheros Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y hierba floreando Y ándale Y ándale Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheros Y ándale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Y ándale Cada vez que cae Y la tarde Que en vez de llorar Me río Recordando Los pesitos Que continuo Que en el río Con tu voz Y está temblando Me decía Tengo frío Desde que la vi Venir He sentido Una pasión Desde que la vi Venir Le dije A mi corazón Que bonita Piedrecita Para darles Los besos La mujer Es una pera Que en el árbol Se madura Y el hombre Se desespera Por gozar De su hermosura Y el hombre Se desespera Y así Se madura La mujer Es como el niño Que se enoja Y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recorte Y pide más Yo te de Seguir amando Si me tienes Sin colocar Querer una No es ninguna Querer dos Es falsedad Querer tres Se engaña Cuatro Es gracia Que Dios nos da Yo te de Seguir amando Si me tienes Si me tienes Voluntad Ya con esta Me despido Deshojando Una rosita Así se acaba Cantando Besos de La piedrecita Yo te de Seguir amando Porque es Mucher Morita Por bestimera Me siento Enamorado De una Chiquilla De quince Primaveros La conocí Cuando fui Del otro lado Cuando al regreso Cruzaba La frontera Yo no había visto Unos ojos Tan bonitos De aquellas De aquellas Trenzas Chinas Que tiene Esa mujer Vivo deseando Que Dios Me dé licencia De estar allá De nuevo Para volverla a ver No se me olvida El día en que Platicamos Se humedecieron Sus ojos Con el llanto Quería borrar Con sonrisa Sus tristezas Pero en su pecho El dolor Le está abogando No se me olvida Que ayer En la despedida Lloraba Entre mis brazos Al decirnos Adiós Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio Yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada Te convengo Mi mundo De ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo Te abo lengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale Que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cuando estoy herido O en medio afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Me apega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la altama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dijo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido No lo doy por la altama No lo doy por la altama No lo doy por la altama Cuando estoy atre programs Que por un amor Al que yo perdí Perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir O al mar quitarlo Si se lloran mis cansados pagados Al mirar que se apagó Otra lámpara Que alumbraba mi amor con cualquier amor Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi solera Música 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 Tengo mi novia a pedir, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia, lo que tal vez te pasó. No sabía que estaba armado, y su muerte no incendió, en la bolsa de sobrino, sacó una escuadra cortita, con ella le dio otro estilo. Luego se mató la brisa, y sigue, y sigue, Nertín Nidalo. Un saludo para mi hermanita, a Chalena Gómez. Yo no sé lo que pasa conmigo, que me acuerdo de ti, a cada rato. Muchas veces sin darme yo cuenta, se me nublan los ojos de llanto. ¿Qué me hiciste mujer? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué te quiero tanto? Eres mala mujer, eres mala, eres mala con mi corazón. Cantinero sírvame otro trago y cantemos la misma canción Si acaso me miras llorando es que estoy recordando a tu amor Qué bonito, pero qué bonito, cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste, hoy destroza mi vida desierta Y échale con sentimiento, Bertín Hidalgo Eres mala mujer, eres mala, eres mala con mi corazón Cantinero sírvame otro trago y cantemos la misma canción Si acaso me miras llorando es que estoy recordando a tu amor Qué bonito, pero qué bonito, cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste, hoy destroza mi vida desierta Y sigue los éxitos, con el único lueto, San Pirano, Bertín Hidalgo ¿Por qué te digo que te quiero, vida mía? Ya me sabes que en amor se terminó Ya no es como antes, cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Te voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me guste Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al pegar lo que hace grande y sufrí Poquita P, poquita P, yo te lo juro que tengo Poquita P, poquita P, es lo que tengo para volver con usted Y con mucho cariño para todos los seguidores de Bertín Hidalgo Te voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me guste Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callar, pero al callarlo se hace grande y sufrí Poquita P, poquita P, poquita P, es lo que tengo para volver con usted Poquita P, 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 po No más porque la jodía. 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 Música Ay de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver De lo pasado pasado es imposible volver Como el árbol seco y caído no vuelve a reverdecer Pasaron, pasaron mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento Mis traiciones por doquier Ay de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de miel Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón Música Como un temblor Música Música Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Música Toditos mis males Cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de hierro Música Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron Desventurado de mí Música Ay de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Música Música En esta vida pintada Música Comprendo que así lo es Música No es bueno engrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Música Música Si antes fui hoy no soy nada Nada soy nada Seré Música Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto Llegará Música Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Música Les encargo a mis amigos Música Todos los que están aquí Música Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Música Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música José vivía en la aurora Su novia en el campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Música Siendo Yolanda su novia Música A su hermana se ha llevado Música Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Música Como no quería problemas Música Con su suegro se arregló Música Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Música Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo Música Él bajó a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevo a perder la vida En vida no demostrarse En vida no demostrarse Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Escribo una carta Música 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 Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos Las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido La historia de un mexicano Yo les voy a relatar Que de estos hay muy poquitos Se los puedo asegurar A la edad de quince años Junto con otros amigos Con grandes aspiraciones Emigro a Estados Unidos Dejar sus padres queridos Le causaba gran tristeza Cruzó por Ciudad Acuña Y llegó hasta Irving, Texas Hilton Restaurant y Hotel Donde empezó a trabajar Y en el año ochenta y ocho Papeles pudo arreglar El año noventa y cuatro Se metió a la construcción Donde le ha ido muy bien Y le da gracias a Dios Para arreglar su familia Se convirtió en ciudadano Ahora es American City Cien por ciento mexicano A más de sesenta agentes Ahora trae supervisando En Florida sus negocios Cada día van prosperando Quiere mucho a su familia Con todo su corazón Pero Sandrita Guzmán Le hizo perder la razón Le hizo perder la razón Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheros A Dios le pido licencia Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Corría el año del noventa Cuando un amigo emigró En busca de un buen futuro La pobreza lo obligó Y a los Estados Unidos Gracias a Dios Él llegó Con la ayuda de sus tíos Él empezó a trabajar Junto a su esposa querida A quien ama de verdad Ganando muy poca lana Pero logró progresar Cuando más feliz estaba La noticia le llegó Que mataron a su hermano Y a México regresó Sus pobres padres querido Gran tristeza les quedó Al lado de sus hermanos A Texas Él regresó Sus padrecitos queridos Les dieron su bendición Apolinar es un hombre Que tiene un gran corazón La vida le dio sorpresas Que no pudo imaginar Ahora tiene su granjita Que bien sabe administrar Sus pericos y sus gallos Que bien se escuchan cantar A su compadre Adrián Sánchez Y familia Carvajal También a los Abelardos Yo los quiero saludar Tito Gutiérrez Su nombre Compadre de Apolinar No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturna Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño A quien no le quita el sueño Quiero decirle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!